Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Estamos ante posible justicia por el Ecuador No lo sé, tú dime O simplemente será un show más para tapar alguna que otra cosilla de Lenín Moreno Ah, veremos qué sucede Y es que en vigente les cuento que hace pocas horas fue detenido el Contralor General del Estado Pablo Selly En muchas redes sociales y por supuesto en noticieros se ha difundido todo este tema Y de hecho podemos ver el momento exacto en que es trasladado Pablo Selly hacia una unidad judicial Estamos hablando de que a él y a otros directivos de la Contraloría Se les estaría acusando de crimen organizado Uy, no lo puedo creer Es que este escándalo tiene de todo Desde este aferrismo, abuso de poder Desaparición de ciertas glosas que son evidencia de lo mismo que acabo de mencionar En este caso, denominado a las torres Se investigarán todo lo que el Contralor y más directivos han realizado por debajo de la mesa Y todo lo que han desaparecido Muchas glosas que han desaparecido Para tratar de encubrir todo lo que han estado haciendo Inclusive recordemos unas palabras que dijo hace un tiempo atrás Pablo Selly cuando se detuvo al sobrino Raúl de la Torre Por el tema de coimas en Estados Unidos Ese es un tema que está siendo tratado en el sistema judicial norteamericano Y que deberá ser tratado también en el sistema judicial ecuatoriano En lo que competa No es un tema que tiene que ver directamente con la Contraloría En la medida en que un proceso se desarrolle Tanto en el país como fuera del país Y se requiera a la Contraloría Información o aportes sobre este y cualquier otro caso Lo haremos con el cumplimiento absoluto de la ley Y de la búsqueda de una transparencia En todos los hechos que tienen que ver con el manejo de recursos públicos Pero sin excepción En lo absoluto El Estado tiene intereses que responden fundamentalmente al país Y en ningún caso a circunstancias personales ¿Quién diría que el que sería juzgado acá sería el mismo? Ahí está tu héroe Y es que en el momento del allanamiento en el cual se lo detuvo Se encontraron muchísimas cosas Estamos hablando de aparatos digitales que serán examinados Obviamente de forma minuciosa Y además muchísimo dinero que tampoco tiene un origen razonable Serán de coimas, de zaferrismo o de quimismo Pero de que algo malo hay ahí, lo hay Lideró 25 allanamientos durante toda esta madrugada Algunos de los indicios que han logrado recabar producto de estos allanamientos Tiene que ver con documentos, dispositivos electrónicos, informes financieros, computadoras Y además dinero en efectivo Gran cantidad de dinero en efectivo Que lograron encontrar en los lugares que han sido allanados durante esta madrugada De junio del 2019 el caso ha estado en investigación Y esta madrugada se ejecutaron los allanamientos Del grupo de personas que han sido afectadas por el tema de Pablo Cell y la Contraloría General del Estado Escuchemos a su vocero Alejandro Rodas Que menciona algunos de los temas importantes Inclusive Petroecuador y Petroamazonas Sobre este caso Soy Rodas Coloma Soy vocero oficial del Frente de Perturicados por la Contraloría General del Estado En esta mañana Celebro la actitud de la Fiscal General del Estado En relación a la detención Del Contralor Pablo Celli de la Torre Por un presunto delito de delincuencia organizada Que dicho sea de paso Hace más de un año Quien está aquí lo viene señalando Desde las distintas luchas Y plataformas cibernétricas Y sobre todo desde las redes sociales ¿Cuál es el sustento que usted tiene para efectivamente Hace un año que se venía haciendo la denuncia? El sustento básicamente ha sido el desvanecimiento de glosas De manera antitécnica Con fines de extorsión Con fines de persecución Y sobre todo usando una entidad Como debería ser la lucha anticorrupción y la transparencia Para blindar a unos y perseguir a otros ¿Determinó la Contraloría General del Estado Una glosa de 112 millones de dólares Contra una operadora telefónica? Justamente lo que acaba de decir usted Estimado Enrique Entre otras El señor Daniel Salcedo Entre beneficios Y glosas desvanecidas a grupos Por el caso Grilletes Bueno, me puedo sentar toda la mañana A referir a ese tipo de casos Fundamentalmente lo que tiene que ver Hoy es Petro Ecuador Petro Amazonas Los ilícitos en contra del Estado ecuatoriano A través del desvanecimiento de glosas Fraudulentas Antitécnicas Y sobre todo con fines extorsivos Convérsenos sobre lo de Petro Amazonas ¿Qué hay ahí? Existen desvanecimientos de glosas Por favoritismos Valga decirlo así Y valga la redundancia En favor del hermano de Contralores El señor doctor Esteban Sely Es un testadero Me atrevo a decirlo así ¿Por qué lo se atreve a decirlo así? La investigación parte de contratos De presuntos desvanecimientos A más de una reunión Donde se había retirado dinero Existen transacciones ilícitas Nosotros hemos presentado Desde el frente de perjudicados De la Contraloría Una estructura sistemática De cómo está organizada La corrupción interna Dentro del órgano de control Obviamente esto es un secreto a voces Pero hasta que no se encuentren Pruebas fehacientes Dentro de todo lo que se ha allanado Para investigar Lastimosamente no podemos cantar victoria Hemos dado una disposición muy clara A todos los ministros Principalmente A la Secretaría Jurídica El Ministerio de Gobierno El Ministerio de Energía Y cualquier otro Que sea requerido Dar información Al que sea requerido Dar información Para que la Fiscalía Pueda llevar sus investigaciones Están obligados Estamos obligados En realizar y entregar Esta información En el menor tiempo posible Vamos a contribuir Con cualquier tipo De detalles que se requieran Para que la Fiscalía Pueda hacer su trabajo Y que obviamente Luego pase esto A los procesos judiciales Que correspondan Conocemos cómo es la justicia Que a pesar de que se encuentre Con las manos en la masa Con alguna que otra prueba Hasta que no encuentren más Y armen totalmente el caso No podemos decir Que se hará justicia Pues existe la mayor posibilidad Que es más que obvio Aquí en Ecuador Que en unos cuantos días O semanas máximo Esto quede en la nada Y posiblemente A lo mucho le den Un grillete electrónico Pero tú ¿Qué opinas de este caso? ¿Será que realmente Habrá justicia aquí? ¿O todo será un show Para encubrir algo más? Esa es una excelente pregunta No olvides suscribirte Si es que aún no lo has hecho Eso me ayuda muchísimo Y de mi parte mi gente Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!